¡Buenos días! Bueno, este va a ser uno de mis primeros videos, vlogs, que voy a hacer en el canal Disculpen la facha Pues es que Estoy en eso de recoger mi cuarto que está hecho un desastre Y recoger la casa Porque tengo Que ir a una cita con mi madre Y tengo a la nena enferma Todo eso Y tengo que acomodar unas compritas que hice Que hice ayer, si quieren ver Bueno, va a estar el video más tarde en el canal Y ¿Se ve ahí? ¿Oye? Este El video va a estar en el canal De lo que compré Más tarde Porque voy a salir Y creo que voy a ir para una tienda o algo Y si ando en mis pijamas En esto Yo me voy a esta pijama Y me da risa Porque yo le di A mi como que se me olvidó Que clase de Animal print es esto Y le pregunto a mi esposo Y me dice Estampado de canguro Y yo todavía me estoy muriendo Toda la risa con eso Y Nada, todavía tengo que acomodar Muchas cosas Poner las cortinas De la nena Y todo eso Estoy cansada 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 Eso es para ahorita más Y nada Este Creo que voy a recoger Preparar la carne Porque a mi me gusta que Marinate ¿Cómo se dice marinate? Dejarla que repose En eso Tengo que recoger ese closet Mi computadora Tiene la pantalla Pantada La pantalla rota He tratado de Editar el video Que le hice Del maquillaje Con los labiales Súper dramáticos Y Y por alguna razón No me deja No, no No reconoce el video O sea, no sé Voy a tratar de poner La pantalla De la computadora Esas grandes De la De la Desk And top O whatever Y Y nada Estoy aquí Este Compré unas cosas En la tienda de dólares Y Me tuve que comprar Otra Wet n' Wild Este ¿Cómo se llama esta? Foundation Y tenía un especial Este Tiene un especial ¿Cómo se llama esto? New York Color Tenía especial De un 40% Todo fue en la CVS No CVS Friday Perdón Y me compré Cosas de ello Y esta paleta Que me enamoró Cuando la vi Esta Si se puede llegar a ver Pero esta Estaban a 2.99 No sé 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 Este Pero nada Voy a dejarla Porque voy a recoger Poner la computadora Para Transferir los videos Y editárselos Ay perdón Y Nada Voy a seguir grabando Cuando baje para abajo Tengo que limpiar El Las alfombras Pero nada La veo en un ratito Bueno chicas Pues ya terminé De limpiar El piso De arriba Y pues ya estoy preparada Y siempre me preguntan Que haga un maquillaje Para el diario Y bueno Súper fácil Yo creo que Un maquillaje De diario Súper fácil Y nada Sé que me van a preguntar Lo que tengo en los labios Y me delineé los labios Con el Delineador De Jordana En Silver Lilac No sé si se vaya a poder Lograr a la vez A ver Y encima de eso Utilicé El labial de Wet n Wild En 907C Y Lo voy Lo voy Ahora voy para abajo A recoger Abajo Y a poner La comida A ver ¿Dónde está? Este es el cuarto De la nena Este Todavía tengo Una caja De sus cosas Aquí puesta Y Y Este Nada Voy a recoger Acá abajo Pasar La aspiradora Mira Mira tu media Tengo que Peinarte Am Si Pasar la aspiradora Y Sazonar La Sazonar La carne Y Poner estos Trastes A lavar Y después Estoy para afuera Buscar el dinero Cuando yo estoy Acerca de esta casa Pues seguiré grabando Voy a tratar de Grabar Todo A ver si puedo Pero siga ¿Ok? Ya estoy De salida Y Y Y está 61 La temperatura Y voy A echar Gasolina Antes de irla Buscar a mi mamá Ay Que calor Perra Y nada Este Voy a buscar A mi mamá Bueno Primero echar gasolina Buscar a mi madre Y después Vamos Para la cita Que ella tiene Corte Porque ella Se Se lastimó En un trabajo Y Tiene un caso Anyways La van a operar El 4 de octubre De La espina Dorsal Y Ahí Voy a temblar Mucho Y Este Y baila La corte Hoy Tiene un hearing Eso se llama Corte Bueno si Tiene un hearing Y Nada Tengo a mi chiquita Allá atrás Porque está enferma Tiene catarro Y tiene Conjuntivity So bueno Voy a echar gasolina Ir al banco Buscar a mi madre Salir Cuando regrese Creo que voy De shopping So Si Si salgo De shopping Pues bueno Le Le grabo Y no sé Si está grabando Bien esto Pero ni voy La voy a ver En un ratito Bueno chicas Ya estoy aquí En un sitio Donde yo vivo En el estado Donde yo vivo Que se llama Conker Y aquí Que están Como que Las cortes Y Estos Esos cosas Y me quedé aquí Porque Mi mamá Mi mamá Contrató Una intérprete So No tuve que Interpretar Por ella Y estoy aquí Que me terminé De comer Un yogur De strawberry Y Soy amante A estos Yogur Lo Yo play No sé si se puede llegar Pero soy amante De ello Y Pero no sé Bueno Ya llegué aquí Al trabajo De mi esposo Y está haciendo Un frío Hasta 60 La temperatura Ya viene El invierno No quiero Que venga Ya Este Pues compré Un par De cositas Más Este Algo que quería Comprarme Hace tiempo Y Nunca me la compraba Y También Estaba 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 Tengo sueño No sé Estaba pensando Que voy a empezar Hacer una rutina Nueva De ejercicio Ya que tengo A mi Disponibilidad Disponibilidad ¿Verdad? ¿Es eso Una palabra? El gimnasio Donde yo vivo Pues tiene gimnasio Y Quizás me Aproveche De que tiene gimnasio Y Y pedir al gimnasio No sé Estoy súper cansada Pero Tengo un video En casa Que les tengo Que editar De El maquillaje Que les puse En facebook Que fue Este Maquillaje Se los voy a mostrar Por si acaso Este Que está aquí Este No le he podido Editar Completo Porque Tengo que Conectar El teléfono Y como muchas Saben Se me rompió La pantalla De mi laptop So tengo que Usar un screen De un desktop Para poder Editar bien Los videos Y pues tengo Que conectar Para pasar La foto Entonces Jazz Y también Quería pedirle La opinión Que si quieren Que le haga Algunos Algunas Reseñas Tengo pensado Hacer uno De los labiales De Wet n Wild Que creo que Lo voy a grabar Esta noche Y tengo Un par De otras cosas Que quiero hacerle Reviews Reseñas Si les gusta O les interesa Eso Solo déjenme Saber Me duele Solo déjenme Saber Para yo Hacerla Y estoy tratando De grabar Disimuladamente Porque Están saliendo Toditos ahora Del building Y no quiero Que me vean Y me digan Esta loca Está grabándose A ver algo Si 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 Estoy asegurándome Que estoy grabando Ya lo que ojo Tengo Un penca De ojo Y nada De verdad Que cuando llegue A mi casa Pues no voy a hacer Absolutamente Nada Recoger Recoger la casa Porque pues Como Este Como los platos Y eso Cuando los lave Bañarla A la niña Acostarla Dormir Y si me queda Tiempo Pues Les grabaré Dos videos Y Y nada Déjenme saber Si estos videos Así les gusta Ahora estoy Haciendo más cosas Que las que solía hacer Quizás Este Me busque un trabajo Pero vamos a ver Todavía lo estoy pensando Porque por lo de la gasolina Y aquí la gasolina Está casi Cuatro dólares So El galón So Está cara Y mi guagua Es seis cilindros Pero actúa Como una de ocho So So nada Este Los voy a ver En un próximo video Espero que les guste Si les gustó esto Pues solo Déjenme saber Para yo seguir Haciéndolo Así como Al diario O cada dos días O algo así Nada Los voy a ver En un próximo video Como lo dije Si no han sido suscritos Las invito a que se suscriban Y si no me siguen En Facebook O en Instagram La En los enlaces De esas redes sociales Van a estar En la cajita de información Igual que mi kick También Y nada Las quiero Muchas gracias Por el apoyo Ya somos casi Dos mil suscriptoras En este canal Y estoy súper contenta Si Dios lo permite Tengo planeado Un concurso So Vamos a ver Cómo me va Pero nada Las quiero Muchas gracias Pero las veo De verdad Que nunca me voy a cansar De decirles Lo que Las aprecio De verdad que sí Que pueden estar tan lejos Pero para mí significan Mucho De verdad que sí Nada Las voy a dejar Las quiero Bye